Con el permiso de la Presidencia. Una esfera crucial de la economía son los trabajos que no se pagan, pero de los cuales depende la sobrevivencia. Bienvenidas, mujeres cuidadoras, bienvenidas. La Organización de las Naciones Unidas señala que el propósito de conceder un día a la conmemoración de un evento conlleva sensibilizar, concienciar, llamar la atención y señalar que existe un problema sin resolver. Como primer paso hacia el cumplimiento del compromiso que tiene esta ciudad en materia del derecho al cuidado y al trabajo de cuidados, consideramos necesario visibilizar y reconocer la labor de las personas que lo realizan, principalmente mujeres. Es grande el reto al que nos enfrentamos las miles de mujeres que nos incorporamos a la fuerza de trabajo y que tratamos de cumplir a la vez con las responsabilidades de crianza y educación de las próximas generaciones, así como del cuidado y atención de generaciones anteriores. Por ello, el día de hoy presento ante ustedes la siguiente iniciativa que busca se decrete en la Ciudad de México el día 5 de noviembre de cada año como Día de las Personas Cuidadoras. Es necesario que comprendamos que el papel que tienen las creencias y mandatos culturales en las decisiones públicas estructuran y validan las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres de manera absolutamente funcional para la economía actual, basada en el capitalismo y bienes que sobreponen los recursos materiales al bienestar de las personas. A pesar de que el cuidado es una necesidad de todas las personas, la tarea se ha considerado asunto exclusivo de las mujeres en el ámbito privado debido a la división sexual del trabajo que asignó a los hombres a lo público y a las mujeres a las labores del hogar y de cuidados no remunerados. Sin embargo, son las dos caras de una moneda. El mercado de trabajo y las labores de cuidado dependen de una de la otra para poder llevarse a cabo y aun cuando ha sido invisibilizado el impacto que tiene el trabajo que realizan las personas cuidadoras, las cifras reflejan su importancia. De acuerdo con la cuenta satélite del sector salud en México, en 2017 las mujeres participaron con el 68.9 por ciento de las horas de trabajo no remunerado en el cuidado de la salud, mientras que los hombres participaron con el 31.1 por ciento, es decir, destinamos más del doble de horas las mujeres que los hombres. De las 802 mil niñas y niños entre 5 y 14 años de edad ocupadas en alguna actividad económica, el 69.2 por ciento son hombres y el 30.8 por ciento son mujeres. Para las niñas una causa importante para trabajar es debido a que en el hogar necesitan de su trabajo, 22.7 por ciento, mientras que aprender un oficio, 23.5 por ciento, lo es para los niños. En ambos casos se aprecian indicios de estereotipos de género, ellas al trabajo no remunerado, ellos al mercado laboral. La población de 12 y más años que realiza trabajo doméstico no remunerado se integra por 51.7 millones de mujeres y 43.8 millones de hombres. Las mujeres destinamos a esta actividad 39.2 horas a la semana y los hombres 13.9, es decir, por cada hora que ellos destinan, nosotras destinamos tres. México es un país con enormes desigualdades. La población experimenta estratificación de acuerdo a su nivel de ingresos, a su nivel educativo, a su acceso a la salud, además de desigualdades entre mujeres y hombres. Actualmente estamos frente a un contexto mundial en el que el crecimiento poblacional, el envejecimiento de las sociedades, las familias cambiantes y la discriminación de las mujeres en los mercados de trabajo, así como las deficiencias en las políticas sociales, hacen que el trabajo de cuidados, tanto remunerado como no remunerado, requiera que los gobiernos, empleadores, sindicatos y ciudadanía adopten medidas urgentes en lo que respecta a la organización del trabajo de cuidados. Si no se afrontan de manera adecuada los déficits actuales en la prestación de servicios de cuidados y su calidad, nos llevarán a un grave e insostenible crisis de cuidado a nivel mundial, afectando principalmente a las mujeres en el aumento de la desigualdad de género en el trabajo. Para alcanzar la equidad económica y social, así como para construir sociedades más igualitarias, es necesario lograr mayor justicia en el reconocimiento del trabajo y de los derechos de aquellas personas que ejercen el cuidado, pues es gracias a ellas que el resto de nosotras podemos desarrollarnos. Por esto y por todo lo anterior, presento ante ustedes esta iniciativa para que la Ciudad de México cuente con un día para reconocer y visibilizar esta labor tan importante. Es cuanto, diputada Presidenta.